bueno y seguimos entonces hablando un poquito del cuerpo calloso ahí lo tienen como se puede llegar a observar en un corte coronal y después una representación más dinámica de este manejo de fibras que entonces va a estar uniendo ambos hemisferios cada hemisferio tiene una capa externa de sustancia gris de unos 25 milímetros de espesor que es la corteza cerebral y una sustancia blanca de fibras internas esto va a estar dispuesto es lo que se puede llegar a apreciar un poco en el corte coronal igualmente está como tratado ese corte entonces ya se perdió un poco el color blanco de la sustancia blanca pero estaría dispuesto al revés que lo que habíamos visto en la médula en forma de mariposa concéntrica acá tenemos la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro es decir que va a haber muchos cuerpos celulares más hacia la periferia y muchos axones y dendritas realizando conexiones hacia adentro luego también va a haber en la parte más interna algunos núcleos de sustancia gris específicos es decir que donde haya sustancia gris va a haber cuerpos celulares que son los núcleos de la base bien y pasando puntualmente a lo que es la corteza vamos a definir un poco lo que son los lóbulos y las cisuras y esto ya estaría formando parte del telencefalo cuando habíamos hecho esta división entre diencefalo y telencefalo acá estamos describiendo el telencefalo bueno la corteza se va a dividir en lóbulo frontal lóbulo parietal lóbulo occipital y lóbulo temporal estos dos hemisferios derivan de las vesículas secundarias del telencefalo y son la parte más grande de lo que es el neuroeje que estaría compuesto por la médula espinal el tronco cerebral y el cerebelo y el cerebro estos hemisferios van a alcanzar su mayor grado de complejidad en el encéfalo humano y como habíamos visto también en la clase de ontogenia hay un gran incremento de la superficie cerebral en seres humanos por el desarrollo evolutivo de la corteza en el hombre que sin embargo ocurrió sin que incrementara proporcionalmente el volumen del cráneo es decir no creció la cabeza en grandes dimensiones y sin embargo se desarrollaron muchas más conexiones y mucho mayor volumen de corteza y de complejidad en el cerebro motivo por el cual se cree que se generaron tantos cisuras tantos surcos, tantas circunvoluciones en el cerebro humano que habíamos visto que era uno de los que tenía más plegamientos y de los que estaban más plegados en el reino animal entonces se cree que estas circunvoluciones cerebrales aparecieron surgieron a partir del plegamiento por la presión del cráneo que no creció pero sin embargo sí creció el volumen del cerebro bueno y respecto a estas grietas tenemos algunas cesuras importantes que van a dividir a el cerebro en estos lóbulos principales en el lóbulo frontal vamos a encontrar principalmente áreas relacionadas a las funciones ejecutivas también al lenguaje y áreas motoras en el lóbulo parietal tenemos áreas específicas somatosensoriales es decir de percepción del tacto por ejemplo de lo sensorial el lóbulo temporal está vinculado a muchas áreas de asociación también áreas de lenguaje y áreas auditivas y el lóbulo occipital está en gran parte formado por la corteza primaria visual y la corteza secundaria visual o sea que tiene que ver con el sistema visual bueno y acá tenemos las cisuras entonces principales la cisura más profunda en la cara externa del hemisferio es la cisura lateral o se llama también cisura de silvio que limita el lóbulo temporal de los lóbulos frontales y parietales luego vamos a ver que si se separa esta cisura si se separa en el lóbulo temporal frontal y parietal vamos a encontrar otra porción de corteza otro lóbulo más podríamos decir que es el lóbulo de la ínsula y tenemos otra cisura central que es la cisura central o de Rolando que va a unir la cisura lateral con la interemisférica y va a marcar el límite entre el lóbulo frontal en la parte anterior y el lóbulo parietal en su parte más posterior y la otra cisura importante que tenemos es la cisura parietoxipital que separa el lóbulo occipital del parietal por eso es su nombre bien y lo que habíamos visto también que podemos mencionar ahora de la clase de ontogenia es esta función que ocurre durante el desarrollo embrionario y que es específica de esta etapa de la gestación en la cual se produce la migración de las células del sistema nervioso durante esta migración parte de la sustancia gris que formaba las paredes internas de las vesículas del telencefalo va a migrar hacia la superficie hacia la parte más exterior y van a ser las que finalmente terminen formando esta corteza cerebral por esto era importante que las células pudieran migrar a su destino final para que pudieran dar lugar a esta corteza cerebral acá tenemos la insula como les había comentado la corteza que recubre y esconde a la insula que entonces tenemos que separar el parietal el temporal y el frontal para verla la insula y esta corteza que la recubre por dentro se llama opérculo y va a ser opérculo frontal, temporal o parietal según de qué lóbulo proviene la insula está asociada principalmente a funciones de percepción del gusto y el olfato y acá tenemos las distintas funciones un poco ya les había mencionado algunas pero bueno desde el punto de vista funcional se va a dividir a la corteza en áreas sensoriales primarias como la somatosensorial que tiene que ver con el tacto la visual y la auditiva después va a haber áreas de procesamiento sensorial secundario el área sensorial primaria la información va a llegar en bruto va a llegar tal cual viene de los sentidos de los receptores que se encuentran en el sistema nervioso periférico detectando por ejemplo en la somatosensorial detectando los cambios de temperatura los cambios de presión que se ejercen sobre la piel y que dan lugar al tacto respecto a lo visual va a llegar la información que viene de los fotorreceptores que se encuentran en la retina y que tienen la capacidad de generar la transducción de la estimulación lumínica en estimulación eléctrica en información que el cerebro puede procesar y bueno respecto a la auditiva tiene que ver con las ondas que también son mecánicas que puede percibir el oído llega a esa información en bruto en las áreas sensoriales secundarias ya esa información está con un poco de procesamiento acuérdense que una de las funciones del sistema nervioso entonces es integrar y complejizar la información y a las áreas sensoriales secundarias ya llega con algo de procesamiento por ejemplo respecto a la visión lo que llega a la corteza primaria visual llega invertido llega en dos dimensiones y ya en el área sensorial secundaria ya tiene algunas características más parecidas a lo que nosotros terminamos viendo así que es una imagen ya procesada e integrada por el cerebro bueno después tenemos áreas motoras primarias y áreas motoras secundaria y premotora y luego hay áreas que se llaman áreas de asociación que es donde justamente esta información que viene de los distintos sentidos o de las distintas cortezas primarias se va a integrar tenemos área de asociación temporoparietoccipital área de asociación prefrontal la área de asociación medial límbica que está en la corteza que rodea el cuerpo calloso la tenemos ahí marcada entonces antes de justo antes de que abra se abra el espacio entre el lóbulo frontal temporal y parietal y esta área entonces incluye la circunvolución del cíngulo la circunvolución del hipocampo y la circunvolución para hipocampica la área de asociación medial límbica las áreas primarias que mencionamos tanto las sensitivas como las motoras representan nada más que el 10% de la corteza cerebral el 90% restante la mayor parte de la corteza cerebral está destinada a corteza de asociación a corteza asociativa acá tenemos un ejemplo entonces de donde está ubicada la corteza motora primaria y lo que tenemos representado es el homúnculo que el homúnculo se refiere a la representación de cada área de lo que sería el hombre en su totalidad pero cómo está representada en relación a la superficie que está asociada a cada área del cuerpo entonces la representación del homúnculo de la corteza motora primaria va a ser que las manos sean mucho más grandes por ejemplo los dedos sean mucho más grandes que el torso que prácticamente casi no está representado ven los dedos de los pies están representados en un tamaño muy pequeño eso quiere decir que en la corteza motora primaria hay una superficie muy pequeña destinada a lo que es los dedos de los pies y sin embargo hay una gran superficie destinada a lo que es por ejemplo el movimiento de los dedos de las manos esto tiene que ver con la motricidad fina también hay mucha superficie dedicada a lo que es los movimientos de la boca y de la lengua y esto tiene que ver con los movimientos necesarios para hablar ahí tenemos la representación entonces de la corteza primaria motora la corteza medial premotora y la corteza lateral premotora son distintas partes de la corteza premotora y esto es una representación de cómo es la anatomía de la corteza motora en distintos mamíferos y para que puedan ver cómo va complejizándose y en los macacos que serían primates ya tenemos áreas premotoras que por ejemplo en el roedor no tenemos una área motora primaria pero no contamos con esta área premotora ahí tienen este hombre que se ve abajo esa representación es el homúnculo que les decía en el que se representa el tamaño de cada área como está diferenciado en la corteza y acá tenemos el homúnculo somatosensorial que es bastante parecido al homúnculo motor y también tiene áreas más grandes dedicadas a lo que son las manos y la boca las manos en las manos tenemos mucha sensorialidad y muy poca por ejemplo en la espalda en el torso o a lo largo de las extremidades esta es la corteza entonces somatosensorial primaria y la corteza